Saludos, estimadas personas, estudiantes, el día de hoy nos encontramos en un video del manual del transporte público para Costa Rica. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y vamos a iniciar con la primera de las preguntas. Dice, ¿Cuál otro nombre recibe el transporte público? En este caso son ejercicios que responden al capítulo número uno. Transporte de masas, por ejemplo, la opción A, la opción B, transporte de semovientes, transporte gratuito, la opción C y la opción D, transporte de personas. En este caso es muy importante leer cada una de las preguntas, así como las opciones, con muchísimo cuidado. Si es necesario, lo podemos hacer dos veces incluso para tomar una decisión lo más oportuna posible. Vamos a empezar a descartar. Transporte de personas. Sí, el transporte público transporta seres humanos, personas, por ejemplo, pasajeros, pero no es el nombre que recibe el transporte público. Transporte de semovientes, por ejemplo, la opción B, en este caso quiere decir transporte de animales, que es sinónimo semovientes de animales, por tanto, no corresponde. Transporte gratuito, no, porque el transporte público, aunque en algunos países, en algunas ciudades, tiene subsidios y quizás eventualmente puede ser gratuito para una época del año, específicamente para una empresa, etcétera. No es generalmente la regla, entonces no, no corresponde. Y sí transporte de masas, porque mueve, traslada de un lugar a otro a una gran cantidad de personas, de pasajeros. Y estamos hablando que transporte público es sinónimo de transporte de masas, ese es el otro nombre que recibe. Nosotros seleccionamos y automáticamente el sistema está programado con las respuestas correctas y no lo va a indicar en este caso. Muy bien, vamos a enviar. Y vamos a validar, correcto. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta número dos, igual, vamos a leerla con muchísima atención. ¿En qué sitios o lugares se utiliza el transporte público? ¿Solamente en los países de escasos recursos económicos? La opción B, en todos los países del mundo y su uso colectivo es vital para la comunidad. Opción C, en los países y territorios ricos en petróleo y sus derivados. La opción D, en los países del norte del mundo. Bueno, recordar, en este caso específicamente en el capítulo uno del manual del transporte público en Costa Rica, se indica que el transporte público prácticamente se utiliza a nivel global. En todos los países, en todas las regiones, municipios, departamentos, etcétera. En todos los lugares, prácticamente en cualquier país, cualquier territorio, perdón, se utiliza el transporte público. Es muy importante. Esto quiere decir que no en los países solamente en vías de desarrollo, los países desarrollados no, sino que es un medio de transporte utilizado prácticamente en todos los países. Por ejemplo, la opción C, ¿por qué la deberíamos descartar? Porque dice que los países y territorios ricos en petróleo y sus derivados. No, no necesariamente porque estamos indicando que en todos los países y algunas veces sucede que los países ricos en petróleo y sus derivados lo que utilizan es sobre todo el transporte individual de personas, el automóvil, la motocicleta, entre otros más, y no tanto se fomenta el transporte público. Por tanto, la opción C, no, la descartamos. En los países del norte del mundo, sí hay ciudades del norte del mundo, países de Europa, Canadá, Estados Unidos, entre otros más, que tienen un excelente sistema de transporte público porque es lo que se fomenta quizás no necesariamente en todos estos países que numeramos antes o en estas regiones que numeramos antes sea algo de uso común, pero sí tienen un excelente sistema de transporte público. Pero deberíamos descartarlo porque explicamos que la opción B es la correcta en todos los países del mundo y su uso colectivo es vital para la movilidad. ¿Por qué? Porque evita presas, evita cuando más adelante vayamos estudiando otros capítulos, también vamos a ver que economizamos energía, no contaminamos tanto el ambiente, etc. Y vamos a descartar, vamos a leer, por supuesto, para poder descartar la opción A. ¿Solamente los países de escasos recursos económicos? No, porque más bien los países desarrollados tienen una excelente política que fomenta la utilización del transporte público, otros medios de transporte en general y no solamente el automóvil. Seleccionamos la opción B que es la correcta, la enviamos y el sistema nos lo indica y valida. Muy bien, vamos a la pregunta tres. Antes de recordarles que si ustedes se encuentran, se están preparando para el examen teórico del manual de transporte público en Costa Rica, en el canal, hay disponible una opción para prepararse, para poder realizar ejercicios diversos de los distintos capítulos de práctica como los que estamos mostrando a continuación. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir la opción disponible. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta tres, vamos a leerla. Un ejemplo, utilización del transporte público es el siguiente. La opción A, para trasladarse mediante el autobús al centro educativo. La opción B, para ingresar a la capital en el auto personal, excepto los días de restricción vehicular. La opción C, para trasladarse de manera individual en un automóvil al lugar de trabajo. Y la opción D, para trasladar mercadería. En este caso, vamos a iniciar con la opción B, por ejemplo. Vean que están solicitándonos en la pregunta un ejemplo que nos permita demostrar la utilización del transporte público. Y en la opción B nos dicen que para ingresar a la capital en el auto personal. Entonces, ya no estamos hablando de transporte público y excepto los días de restricción vehicular. Entonces, no corresponde, no sería un ejemplo pertinente. La opción C, para trasladarse de manera individual en un automóvil. Vean que tampoco es un automóvil. Y el automóvil no es un medio de transporte público. Específicamente, sobre todo si es el vehículo personal, es el automóvil, al lugar de trabajo. Para trasladar mercadería tampoco corresponde. Pero sí, la opción A, por ejemplo, las personas estudiantes que utilizan cualquier unidad de transporte público para trasladarse a su centro educativo. Ese es un claro ejemplo de la utilización del transporte público en una ciudad, en un lugar. Muy bien, seleccionamos la opción A y planteamos. Continuamos, vamos a la número cuatro. En el sistema urbano, ¿cuáles son ejemplos de transporte público? La opción A, el tren urbano y el autobús. La opción B, la bicicleta y la motocicleta. La opción C, el taxi y el automóvil. Y la opción D, el electrobús y la bicicleta. Bueno, en este caso vamos a iniciar con la opción D. Recordar que la bicicleta no es un medio de transporte público, si es un medio para trasladarse, que no contamina el ambiente, que nos permite, por ejemplo, hacer ejercicio en ese traslado, etc. Tiene una serie de beneficios, pero no es un medio de transporte público, porque nos estamos tratando. Recordar la primera pregunta que hicimos en el video. El transporte público es sinónimo de transporte de masas, si una bicicleta necesariamente va a una persona, entonces no corresponde. El electrobús sí se indica en el capítulo número uno, que es un ejemplo de transporte público, pero ya dijimos que la D no corresponde porque bicicleta no. Vamos a la opción C, el automóvil no corresponde como un medio de transporte público, porque es casi siempre para uso personal, familiar y no para el transporte de masas. El taxi sí corresponde, pero específicamente en el capítulo uno no se menciona que en el sistema urbano sea un ejemplo de taxi de transporte público. La opción B, la bicicleta y la motocicleta, ambos son medios de transporte de uso individual, básicamente en la motocicleta sí puede ir un pasajero, pero no necesariamente, entonces igual no es un medio de transporte de masas, descartamos la opción B. Y hay tres ejemplos dentro del sistema urbano de transporte. Uno es el tren urbano que recibe el nombre de metro, por ejemplo, en algunas ciudades, el autobús, que así se le conoce en el país, por ejemplo, y el electrobús. El electrobús también es un ejemplo, son tres de los que se mencionan en el capítulo número uno, que son ejemplos de transporte público en el área del sistema urbano y específicamente la opción A, si trae los dos que nos están solicitando, correctos, entonces seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar la pregunta número cinco. ¿Cuál es un aspecto primordial en el transporte público, en el tema del transporte público? La seguridad, la deficiencia, la incomodidad o todas las anteriores. Bueno, hay una serie de aspectos claves en el transporte público. Entre ellos está la seguridad, la comodidad y la eficiencia. Las vamos a explicar más adelante, sobre todo más adelante que vamos a tener un par de preguntas relacionadas específicamente. Y un tema primordial de los que están acá enumerados, no es la incomodidad, más bien el transporte público debería fomentar entre sus aspectos primordiales, fundamentales, importantes. La palabra primordial quiere decir eso, fundamental, clave, importante, sinónimo, y no debería ser la incomodidad, sino lo contrario, la comodidad. La deficiencia tampoco sería la eficiencia en el servicio. La seguridad sí es un aspecto primordial en el transporte público y todas las anteriores no, porque estas dos ya las habíamos descartado. Por tanto, la opción A es la opción correcta. La seguridad es un aspecto primordial que incluye la seguridad para que la persona tenga la posibilidad de trasladarse de un sitio a otro, de un lugar a otro, en un autobús, que se encuentra, que pasa de manera periódica, que no se va a quedar, por ejemplo, varado, que no se le va a abrir la puerta. Eso es ejemplos de seguridad en el transporte público, entre otros más. Seleccionamos y vamos a enviar. Muy bien, continuamos. Vamos a la pregunta 6. Antes recordarles que si ustedes están preparando para el examen teórico, en el caso del manual de transporte público en Costa Rica, en el canal hay disponible algunas opciones para prepararse de una buena manera, en realizar ejercicios, sobre todo de práctica de los distintos capítulos, para prepararse de una buena manera. El examen teórico acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 6. Entre los aspectos primordiales en el tema del transporte público, es la eficiencia y para que se cumpla, es clave. La opción A, que exista un servicio continuo y suficiente. La opción B, que el horario de atención sea 24 horas continuas. La opción C, que los pasajeros que la utilicen viajen con comodidad. Y la opción D, que llene requisitos de seguridad. Bueno, vamos a hablar de otros aspectos primordiales en el tema del transporte público. Antes hablábamos de la seguridad. Entonces, ahora vamos a hablar de la eficiencia. Si nos están preguntando qué es clave para que se cumpla la eficiencia, que llene requisitos de seguridad, específicamente si llena requisitos de seguridad, vamos a estar hablando de un aspecto primordial que antes ya habíamos enumerado en la pregunta anterior, que era la seguridad. Pero en este caso no corresponde porque nos está hablando de eficiencia. La opción C, que los pasajeros que la utilicen viajen con comodidad. En este caso estamos haciendo referencia a otro de los principios, de los aspectos primordiales, claves, vitales en el transporte público, que es la comodidad. Que la persona que utiliza esa unidad de transporte público viaje cómodo, en un asiento que pueda ir tranquilo, relajado al transporte, que va a llegar a tiempo también, por ejemplo. Entre otros aspectos, eso es comodidad. Ahora la opción B, que el horario de atención sea de 24 horas. Recordemos que en Costa Rica no todas las empresas brindan servicio 24 horas porque a veces no es tan solicitado y no siempre existe esa posibilidad. La opción A, que exista un servicio continuo y suficiente. Sí, esa es la importancia de este aspecto primordial en el transporte público, que es la eficiencia y que exista un servicio continuo, es decir, que pase siempre a la misma hora de manera regular, que cuente con las unidades en buen estado para que no tenga ningún problema, salvo eventualidades, y que además sea suficiente, que den abasto con la cantidad de suaves. Muy bien, seleccionamos la opción A, que era correcta, la enviamos. Vamos a la pregunta 7 y penúltima de esta práctica para el manual de transporte público. Número 7. Vamos a leerla. ¿Cuáles son tres ejemplos de organización administrativa en el transporte público? La opción A, la empresa privada, la empresa pública y el autotransporte. La opción B, la empresa privada, la empresa pública y la empresa múltiple. La opción C, los empresarios nacionales, los operadores extranjeros y la multipropiedad. Y la opción D, la empresa privada, la empresa colectiva y los sindicatos. Vamos a iniciar con la opción D. En este caso, cuando en el capítulo 1 se nos habla de tres ejemplos de organización administrativa en el transporte público, ¿se hace referencia a la empresa privada? Sí. A la empresa colectiva, no. Se utiliza otro nombre, empresa pública. Por tanto, deberíamos descartarla. Los sindicatos, aunque sí se mencionan en una de las opciones, por ejemplo, hay una opción que se llama empresa múltiple y se habla de cooperativas, que en el país, por ejemplo, varias cooperativas administran unidades de transporte público en distintas ciudades, cartones, distritos del país. Pero incluso también se habla de sindicatos ahí dentro, en la empresa múltiple. Pero no los sindicatos. Así, vacío, solamente la palabra individual, como usted la ve ahí, sindicato, no sería la palabra correcta porque no es uno de los ejemplos de la organización administrativa. La opción C, las empresas nacionales, empresarios nacionales, operadores extranjeros y la multipropiedad, tampoco se menciona. Sí se menciona la opción A, por ejemplo, las dos primeras, la empresa privada y la empresa pública, pero no el autotransporte. En lugar del autotransporte, sería la respuesta correcta, la opción B. La empresa privada es uno de esos ejemplos de organización administrativa, la empresa pública y la empresa múltiple. ¿Qué se agrupa en la empresa múltiple? Se agrupa, por ejemplo, lo que antes mencionamos, sindicatos, cooperativas y distintas formas de organización. Bueno, entonces, este sería la respuesta correcta de las tres ejemplos de organización administrativa en el transporte público. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Y vamos a la última de las preguntas, la pregunta número ocho de esta primera práctica. Lea el siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, un caso, una situación. Carlos es un vecino de Heredia y viaja en un autobús de lunes a viernes a la capital, es decir, a San José. Para desplazarse a su lugar de trabajo, el usuario elige una de las tres empresas que ofrecen el servicio, porque ha notado que de manera periódica invierten en nuevas y modernas unidades. Ante el caso anterior, cual aspecto primordial del transporte público se evidencia. Entonces, recordamos que hay tres aspectos primordiales, es decir, importantes, fundamentales, claves del transporte público. Uno de ellos es la seguridad, ya lo mencionamos, otro la eficiencia y otro la comodidad. En este caso, vean que Carlos elige por la empresa que ve que periódicamente tiene unidades nuevas, que se ve en buen estado y que son modernas, además. Entonces, a Carlos le gusta viajar con comodidad en el transporte público y por eso elige esa empresa. Entonces, la opción B sería la correcta, la comodidad, no la seguridad, no la eficiencia, porque aunque sí son aspectos primordiales del transporte público, no es lo que nos están diciendo en el ejemplo. Aquí hay que leer con muchísimo cuidado, con muchísima atención el ejemplo para poder identificar. Y la periodicidad no es un aspecto primordial del transporte público, según el capítulo 1 del manual de transporte público. Entonces, seleccionamos la opción B, que la respuesta correcta la enviamos. Estamos llegando de esta manera al final de esta primera práctica. Recordarles que si ustedes se encuentran preparándose, estudiando, etc., quieren realizar ejercicios de práctica acá abajo en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gusta adquirir alguno de estos ejercicios de práctica. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.